a continuación vamos a hablar de derivadas de orden superior nos referimos a derivadas de orden superior cuando hablamos de segunda derivada que significa derivar la primera derivada es decir, la segunda derivada significa que voy a volver a derivar la primera derivada la notación que se utiliza es, así con dos comillas la segunda derivada de f o también se utiliza esta notación d2y de x a la 2 o d2f de x a la 2 también podemos hablar de la tercera derivada que consiste en derivar otra vez la segunda derivada que sería, también se puede notar de esta forma significa entonces, las derivadas de orden superior significa que derivo varias veces la segunda derivada es volver a derivar la primera derivada y la tercera derivada es volver a derivar la segunda derivada y así podemos continuar como la cuarta derivada, la quinta derivada y las que se nos pida en cada ejercicio por ejemplo, nos dicen aquí una función f de x igual a e a la x a la 2 y nos piden determinar la tercera derivada de la función nos piden la tercera derivada de la función entonces vamos a iniciar encontrando la primera derivada de esa función esa función como es una exponencial y dentro tiene otra función aquí, debemos utilizar la regla de la cadena entonces recordemos que la derivada de la exponencial es la misma la derivada de la exponencial es la misma e a la x a la 2 menos 3 pero se multiplica por la derivada de x a la 2 menos 3 por la regla de la cadena es decir, la primera derivada es e a la x a la 2 menos 3 multiplicado por la derivada de x a la 2 menos 3 que es 2x una vez que tenemos la primera derivada vamos a encontrar la segunda que es volver a derivar la función pero esta función está formada por una multiplicación de dos funciones es decir, tenemos que utilizar ahora la regla del producto entonces para determinar esa derivada vamos a hacer recordemos que la regla del producto dice la primera función derivada por la segunda sin derivar más la primera función sin derivar por la segunda función derivada y derivamos la función la derivada de la exponencial es ella misma e a la x a la 2 menos 3 pero por regla de la cadena te voy a multiplicar por la derivada de esta función que está aquí que ya sabemos que es 2x y el 2x que ya estaba que es este que está aquí este 2x apareció de la regla de la cadena al derivar esta función que está aquí y el 2x es el que ya estaba más esta función se mantiene y la derivada de 2x que es 2 tenemos que encontrar la tercera derivada pero es aconsejable simplificar la función antes de encontrar la siguiente derivada por ejemplo, 2x por 2x da 4x2 y lo voy a colocar al frente voy a poner 4x2 por e a la x a la 2 menos 3 más este 2 lo voy a pasar aquí al frente 2 por e a la x a la 2 menos 3 y esa es la segunda derivada ahora sí para encontrar la tercera derivada vamos a hacer lo siguiente la tercera derivada aquí tengo que utilizar la regla del producto en esta parte no tengo que utilizar la regla del producto porque recordemos que cuando hay un número multiplicando simplemente lo mantenemos entonces vamos a aplicar la regla del producto para estas funciones la primera función derivada vamos a trajar solo aquí la primera función sin derivada por la segunda sin derivar más la primera función sin derivar por la segunda función derivada derivada más aquí nada más mantengo el 2 y derivo la exponencial la derivada de la exponencial e a la de x a la 2 menos 3 pero se multiplica por 2x de nuevo por la derivada de esta función utilizando la regla de la cadena ok vamos a derivar aquí la derivada de 4x2 que es 8x 8x por e a la x a la 2 menos 3 más 4x2 lo mantengo la derivada de e a la x a la 2 menos 3 es e a la x a la 2 menos 3 por 2x otra vez la regla de la cadena más y aquí voy a multiplicar este 2 con este 2 que sería 4x por e a la x a la 2 menos 3 simplificando esto un poco nada más aquí queda 8x por e a la x a la 2 menos 3 más aquí voy a multiplicar este y este quedaría 8x a la 3 por e a la x a la 2 menos 3 y más esto queda igual 4x por e a la x a la 2 menos 3 ahí ya podríamos dejarla pero si quisiéramos simplificarlo vean que el e a la x a la 2 menos 3 están todos también y entonces lo podríamos sacar a factor solo para simplificarlo pero no es tan necesario nos va a quedar 8x más 8x3 más 4x y vean que este 8x y este 4x se podría sumar entonces queda e a la x a la 2 menos 3 por 4 son 12x más 8x a la 3 y así nos queda la tercera derivada ya simplificada pero igual como nos pidieron la tercera derivada podría ser que llegáramos hasta aquí porque ya no es necesario simplificar porque no debemos continuar entonces pero aquí ya estaría la tercera derivada en su forma simplificada el siguiente ejemplo que vamos a hacer es que tenemos una función f de x que es x a la 2 menos 4 que es un cociente sobre 2x más 1 y vamos a determinar en este caso nos piden que determine la segunda derivada solamente la segunda derivada recordemos que al ser un cociente utilizamos la regla que se llama así la regla del cociente que dice que se deriva la función de arriba por la de abajo sin derivar más la función de arriba sin derivar por la función de abajo derivada sobre la función de abajo elevada al cuadrado derivamos esta función nos da 2x por 2x más 1 más x a la 2 menos 4 se mantiene y la derivada de 2x que es 2 y lo de abajo va a ir elevado al cuadrado como vamos a encontrar la segunda derivada es necesario simplificar en este caso perdón aquí hay un error aquí cometimos un error la regla del cociente es con un menos ¿verdad? estamos poniendo más ahí ahí ahora sí como vamos a encontrar la segunda derivada es necesario simplificar es decir vamos a hacer las operaciones esto por esto esto por esto esto por esto esto por esto cuando multiplico aquí 2x por 2x da 4x2 2x por 1 es 2x menos 2 por x2 es 2x2 cambia signo menos 2x2 por el menos que está aquí 2 por menos 4 es menos 8 pero el cambio de signo sería más 8 sobre 2x más 1 elevado a la 2 esa es la primera derivada pero aquí vean que tenemos un 4x2 y menos 2x2 daría 2x2 más 2x más 8 todo sobre 2x más 1 elevado a la 2 ahí tenemos la primera derivada ya simplificada y vamos a encontrar la segunda derivada otra vez vamos a utilizar la regla del cociente la regla del cociente dice que tomo la función derriba derivada por la de abajo sin derivar menos la función derriba vamos a hacer un poco más acá para que nos quepa la función derriba derivada por la de abajo sin derivar menos la función derriba sin derivar por la de abajo derivada la de abajo es 2x más 1 elevado a la 2 esa la vamos a derivar y todo va sobre la función de abajo que estaba elevado a la 2 pero va otra vez elevado a la 2 la regla del cociente donde dice eso vamos a ver cuando derivo la parte de arriba que es esto que está aquí nos daría 4x más 2 por esta va a sin derivar menos la de arriba sin derivar mantenemos por la derivada del de abajo que para derivar del de abajo ven que es una potencia entonces tenemos elevado a la 2 entonces la derivada sería 2 por 2x más 1 pero por regla de la cadena debo multiplicar por la función que está dentro de la derivada que la derivada de eso sería 2 y va sobre la de abajo elevado al cuadrado pero ven que si elevamos eso al cuadrado ya está elevado al cuadrado nos quedaría elevado a la 4 y esa sería la segunda derivada de esa función los ejercicios también pueden ser ejercicios que tienen un nivel un poco más de análisis como de verificar algo por ejemplo vamos a verificar en este ejercicio que tenemos aquí vamos a hacer 2 de verificar vean lo que nos piden estos ejercicios este lo tengo así porque era de un examen anterior que hicimos entonces es un ejercicio que dice lo siguiente considere f de x igual a 3x más 2 por e a la menos x verifique que se cumple que la segunda derivada más 2 veces la primera derivada más la función equivale a 0 entonces vamos a encontrar vamos a encontrar en este caso la primera derivada la segunda derivada y luego la vamos a sustituir aquí y vamos a verificar que nos da que nos da 0 entonces vamos a ver la primera derivada de esa función vamos a determinarla es un producto entonces según arregla el producto sería la primera función derivada por la segunda función sin derivar más la primera función sin derivar por la segunda función derivada vean que eso nos daría 3 por e a la menos x más 3x más 2 por la derivada de e a la menos x que sería e a la menos x pero por regla de la cadena debo multiplicar por la derivada de la función que está dentro y la derivada de esa función es menos 1 si simplificamos eso nos queda 3 por e a la menos x más aquí multiplico vean este este menos 1 lo que hace es un cambio de signo multiplicamos esto por 3x queda va a quedar más bien va a quedar más bien menos al multiplicar esto por 3x me queda menos 3x por e a la menos x y al multiplicar eso por 2 me queda menos 2 por e a la menos x como esos 2 los puedo sumar porque los 2 tienen números no tienen letras son semejantes solo tienen la exponencial 3 menos 2 da 1 entonces queda nada más una e a la menos x menos 3x por e a la menos x así esta es la primera la primera derivada ok ¿cómo encontramos la segunda derivada? volviendo a derivar esa función la segunda derivada vamos a derivar esta función que está aquí y la derivada de a la menos x es a la menos x por menos 1 otra vez por la derivada de esta función que es la regla de la cadena menos voy a derivar esta función voy a hacer una regla del producto aquí sería vamos a poner un paréntesis por ese menos que está ahí la primera función derivada por la segunda sin derivar más la primera función sin derivar por la segunda función derivada aplicamos la regla del producto aquí e a la x e a la menos x por menos 1 es como tener menos e a la menos x menos aquí nos queda la derivada de 3 e a la x que es 3 la de 3x que es 3 3 e a la menos x más 3x por e a la menos x que es la derivada de la menos x e a la menos x por menos 1 de nuevo regla la cadena ¿verdad? y al multiplicar ahí bien este menos hace un cambio de signo queda menos e a la menos x menos 3 e a la menos x y aquí vean que 3x por menos 1 da menos 3x pero con este menos se hace más 3x por e a la menos x y vean que eso al final yo puedo sumar este que está aquí y este que está aquí es como si tuviéramos un menos 1 aquí menos 1 menos 3 da menos 4 por e a la menos x más 3x por e a la menos x ahora sí volvámonos a lo que queríamos demostrar queremos demostrar que la segunda derivada más dos veces la primera más la función la segunda derivada más dos veces la primera derivada más la función que eso nos da 0 vamos a verificar que eso nos da 0 ¿verdad? entonces vamos a ver la segunda derivada aquí la tenemos ¿verdad? es menos 4 e a la menos x más 3x por e a la menos x más dos veces la función que era más dos veces la primera derivada la primera derivada nos dio aquí está e a la menos x menos 3x por e a la menos x y le voy a sumar la función la función era 3x más dos por e a la menos x 3x más dos por e a la menos x ¿verdad? que eso nos daría esto menos 4 por e a la menos x más 3x por e a la menos x aquí vamos a multiplicar 2 e a la menos x aquí venía menos 6x e a la menos x y aquí también vamos a multiplicar queda 3x por e a la menos x y 2 por e a la menos x vamos a sumar los semejantes los que tienen solo e a la menos x que no tienen x este tiene e a la menos x este tiene e a la menos x y este tiene e a la menos x menos 4 más 2 más 2 da 0 estos se cancelan ¿no? y vamos a sumar los que tienen x e a la menos x son 3x menos 6x y más 3x 3x y 3x da 6x y menos 6x da 0 también se cancelan y nos da como resultado 0 que es lo que nos pedía verificar en el ejercicio y otro ejemplo parecido a ese y otro ejemplo parecido a ese sería el siguiente vamos a verificarlo muy parecido a ese al anterior nos piden en ese caso dice considere la función f de x igual a 3 más e a la x más x por e a la x verifique que se cumple que la segunda derivada menos 2 veces la primera más la función nos da 3 en este caso vamos a ver entonces calculemos la primera derivada que la vamos a ocupar de nuevo ven que ahí la primera derivada vamos a empezar a derivar esto la derivada de 3 es 0 la de e a la x es e a la x y la de x por e a la x hay que utilizar la regla del producto entonces sería la primera función derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada e a la x la derivada de x es 1 entonces aquí queda e a la x y la derivada de e a la x es e a la x entonces queda x por e a la x estos dos los puedo sumar es como si tuviera un 1 aquí y un 1 aquí es como tener 2 e a la x más x por e a la x ahí está esa es la primera derivada la segunda derivada sería aquí derivamos esto daría lo mismo el 2 se mantiene y la derivada de e a la x es la misma aquí aplicamos la regla del producto la derivada del primero el segundo sin derivar el primero sin derivar por la derivada del segundo queda 12 a la x más la derivada de x es 1 por e a la x queda e a la x más x por la derivada de e a la x que también es e a la x al sumar esto me queda 13 a la x más x por e a la x ya tengo la primera derivada y la segunda derivada nos piden verificar la segunda derivada menos dos veces la primera más la función da igual a 13 entonces nos piden la segunda derivada menos dos veces la primera más la función y verificar que eso equivale a 3 entonces vamos a ver la segunda derivada es 13 a la x más x por e a la x menos dos veces la primera derivada que era 12 a la x 2e a la x Más x por e a la x Más la función Que la función era 3 más e a la x 3 más e a la x Más x por e a la x Ven que ahí tendríamos 3e a la x Más x por e a la x Menos, aquí multiplicamos 4e a la x Menos 2x por e a la x Más 3 Más e a la x Más x por e a la x Ahí está Los que tienen e a la x 3e a la x Menos 4e a la x Más e a la x Daría 3 Menos 4 Menos 1 Más 1 0 Se cancelan Ahí está Los que tienen x por e a la x Es 1 aquí Menos 2 aquí Y 1 aquí Sería 1 de aquí 1 de aquí son 2 Menos 2 Es 0 Se cancelan No está quedando solo El 3 Y así es como se resuelven ejercicios Que involucran derivada de orden superior Primera y segunda derivada O en algunos casos que nos piden También determinar la tercera derivada Lo que más que nos piden citar No está quedando solo No está quedando solo Gracias por ver el video.